Bien, y a continuación les contamos que el proyecto de la obra de agua y desagüe de Orcotuna podría no ejecutarse, ya que al parecer, mediante un oficio, el alcalde del distrito solicitó a Sedán, se cambie el sistema de pozas de oxidación por ser más económico, de esta manera poder realizar la construcción del aeropuerto. El gerente general de Sedán, Huancayo, Luis Pérez Peralta, advirtió que el proyecto de la obra de agua y desagüe proyectado en favor de la población de Orcotuna corre el peligro inminente de quedar en eso, en un proyecto. Invoco a la población, de nada va a servir movilizar a la población a Sedán, Huancayo, más bien yo les voy a, de repente, acompañar a una movilización al Ministerio de Vivienda, ya no, eso no depende de mí. Luz está peligrando porque ya ahí tienen que tomar... ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios son la población de Orcotuna, la población tiene que resolver ese tema. Ante este riesgo de ejecutar esta obra, Pérez Peralta instó al alcalde de Orcotuna, Alex Rojas, a conseguir el terreno adecuado para que este proyecto sea una realidad. Yo lamento mucho que ya a mí el día de hoy ya estamos casi a 10 días de su compromiso del señor alcalde y lamentablemente no cumple con la adquisición de los terrenos para la laguna de oxidación. Sin embargo, cuestionó que a través del oficio número 042 del pasado 3 de abril, el burgomestre de Orcotuna le pide a Sena Huancayo cambiar de sistema de pozas de oxidación al sistema tanque IN-OFF, que sería más económico y que requeriría de menor terreno, en clara alusión para no afectar el sueño de la actual gestión regional de construir el aeropuerto. Ellos nos han enviado un documento para hacer un tanque distinto al expediente, pero yo le estoy enviando una carta notarial que eso no va a proceder porque se tienen que cumplir las exigencias técnicas del expediente técnico. Por otro lado, el gerente general de Sedán Huancayo dijo estar a la espera que la población se pronuncie al respecto toda vez que lo hecho por el alcalde sería por cuestión meramente política.